El hype que tenía por este juego a inicios de año estuvimos repasando y viendo otra vez el trailer de Rainbow Six Quarantine Un juego que para mi va a cambiar toda la saga de Rainbow Six y yo creo que va a salir muy pero que muy bien Y recuerdo una cosa, sale este 2021 Desde ese momento que reaccionamos como digo al trailer de Rainbow Six Quarantine No se ha dicho absolutamente nada, si que han habido pues bueno cosas de por medio como esta colaboración Con Ghost Recon que me pensaba que eran por el trailer una colaboración con Rainbow Six Quarantine O algo parecido con Rainbow Six Quarantine La cosa es, amigos y amigas Desde hace unos días llevan hablando de este juego porque es una cosa Antes de todo que esto se lleva en lo más secreto posible Estamos ahora viendo en una película militar que aquí no se sabe absolutamente nada Así que amigos y amigas ya sabes que bueno un like con la aseguración se agradece muchísimo Activo el caparita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que van subiendo al canal Y ahora si que si vamos a pasar con la información que ha salido de este juego Aunque también os de una cosa como digo esto está yendo lo más en secreto posible Así que como digo tampoco se puede sacar muchas cosas pero en este caso esto es una cosa bastante bastante significante Y es una cosa que quieras o no pues la verdad que cambia el juego entre comillas Así que amigos y amigas como bien podéis ver en pantalla en este foro Ayer ya se hizo oficial llevan ya hablando sobre este tema pues como digo a lo mejor una semana Pero si en este caso informe la cuarentena de Remusich Remusich Cuarentem como lo llamamos nosotros como se publicó Y como se enseñó al público en 2019 Cambió su nombre a Parásito de Remusich Como superficies de imagen Más que nada esto lo quiero aclarar Ubisoft ha cambiado el nombre de Remusich Cuarentem a Parásito de Remusich Ahora diré que me parece el nombre pero entiendo que se haga Más que nada lo han hecho por separarse lo más posible de este tema del virus este del demonio Y como digo han querido separarse y lógicamente pues bueno cuarentena de Remusich Que era como se llamaba antes pues la verdad que no se separaba mucho No se alejaba de ese virus como digo Y la verdad que en este caso pues han querido poner un nombre que se aleje de ese virus Que estamos pasando a día de hoy mucha gente ¿no? Así que si amigos y amigas tenemos nuevo nombre del juego Y bueno vamos a leer un poquito como digo esto que la verdad que es bastante bastante interesante Y aclaran varias cosas que muchos de vosotros a lo mejor no os acordabais en ese momento que se hizo Porque como digo esto parece una película militar de lo secreto que llevan las cosas Así que si en este caso anunciado en 2019 como he dicho Las noticias de Remusich Cuarentem realmente no aparecieron en absoluto el año pasado Excepto que se mencionó en este caso para decir de que se retrasaría para la mitad de 2021 Yo de esto no me acordaba y vendrá Remusich Cuarentem por lo menos por lo que se dijo O Parásito de Remusich a mitad de 2021 Esto es un dato bastante bastante importante Prosigamos Si bien Ubisoft se ha mantenido en silencio sobre los detalles nuevos Parece que el editor está avanzando con el juego Ya que se ha subido un archivo a Playstation Network Este archivo numera la versión del juego como 1.01 Y la cita como el parche de lanzamiento inicial A ver yo si algo tengo que decir de esto Es que yo ahora mismo en mis manos tengo desde 2019 una foto que me pasaron De todos los modos, de todas las misiones, cuantas misiones van a haber De todas las armas, de todos los bichos, de todos los uniformes De todos los operadores que van a entrar principalmente en el juego Como digo es una imagen de 2019 Una filtración muy pero que muy buena Que no he querido enseñar hasta el día de hoy Más que nada, bueno hasta el día de hoy no No he querido enseñar más que nada para no hacer spoiler masivo ¿Entendéis? Entonces cuando ya se vayan confirmando más cosas Yo me comprometo a que esa imagen la subiré al canal Hablaré sobre esa imagen porque ya os digo que hay tantas cosas Nuevos dispositivos, nuevas armas, nuevos operadores Y como digo nuevos bichos Y tengo esa imagen ahora en mis manos Y como digo la lanzaré y haré un vídeo de ella En cuanto se sepa un poquito más de este juego ¿Vale? Así que como digo de momento me la guardo La tengo desde 2019 Y no la voy a utilizar hasta que se sepa algo más Así que bueno Si usted puede investigar más Encontramos lo que parece ser una imagen del archivo Que se parece a la de PS4 del icono de tablero Arrenque y guardado de datos Estamos hablando de 2019 Gente esto aquí no había salido ni la play a día de hoy Y la mención de Remusage Parasite Que podría ser el nuevo título de Remusage Quarantene Y efectivamente lo ha sido ¿Vale? Tenga en cuenta que Ubisoft ha confirmado que estaba considerado Un cambio de nombre y alejándose de cuarentena Esto sé que es cierto que lo dijeron ya hace unos meses largos Que querían alejarse de todo este tema De como digo del virus y demás Y querían cambiarle el nombre a R640 Ahora se han pues por así decirlo Se han ya decidido por un nombre Y como digo pues ya se han lanzado directamente A este Remusage A este parásito de Remusage Veremos a ver como se pronuncia en inglés Porque va de tela Mira las imágenes que obtuvimos a continuación Estas imágenes os mentiría si no os dijese Que me ponen bastante cachondo Quiero decir Esto está muy guapo Esta imagen mola muchísimo Es la miniatura del vídeo Y como digo La verdad que mola mucho Y en este caso podemos ver a Ela ¿Vale? Podemos ver a Ela Destrojada completamente Contagiada completamente ¿Vale? Destrojada la máscara y todo La piel incluso Y como digo La verdad que esta imagen es impresionante ¿Eh? Quiero que abajo en los comentarios me digáis Que pensáis Que opináis Pero a mi esta imagen Me parece impresionante Pero es que esperate que hay más En este caso Los jugadores de PS4 Verán la pantalla de inicio También el icono de guardar datos Todo esto ha pasado En Playstation 4 ¿Vale? Pero también podría pasar en PC ¿Vale? Esto simplemente es algo Que nos dice que están trabajando en el juego Y que ya hay una versión 1.01 De lanzamiento Con la cual van a empezar Eh... Bueno El lanzamiento De este juego ¿No? Además de eso También logramos obtener una imagen De la función remote Play Utilizando Playstation Vita Esto es impresionante Yo me vuelvo loco Donde también se llama Remote Switch Parasite Lamentablemente No hay una descripción De lo que hace cada botón Bueno 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 Que este juego Va a estar también En Playstation Vita Yo me parto los cojones No sé si esto será verdad No sé si esto acabará saliendo así Pero en este caso Como sale el juego Para Playstation Vita Yo me vuelvo loco La verdad Pero es que seguimos Porque hay más En este caso Aquí está la descripción oficial Del juego Cuando Ubisoft Lo reveló Yo sinceramente he visto esto Y se me ha puesto Me he puesto muy contento ¿Vale? Me he puesto muy contento Tom Clay Si Remus Itch Quarentim Es un FPS de supervivencia Basado en Escuadrones De tres jugadores Escuadrones De tres jugadores Escuadrones De tres jugadores Me cago en la hostia Que está siendo desarrollado Por un equipo Completamente No de Ubisoft Monreal Y eso que hace Tres meses Hubo una falsa alarma De que iban A entrar a Ubisoft Nada de locos De locos Yo ya esto Me quedo loquísimo La verdad Los superviores De Remus Itch Se enfrentarán A una misteriosa amenaza Que infectará A los huéspedes humanos Y sus alrededores Bueno, 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 bueno Impresionante Prepárense Para lanzarse A misiones tensas Caóticas Y totalmente impredecibles Bueno, bueno, bueno Y su escuadrón Arriesgan todo Cada vez Que entran En cuarentena Yo me vuelvo loco Yo me vuelvo loco Impresionante Me cago en la hostia Si Parasite Es de De hecho El título final Es uno que encaja Y hace el truco De distanciarse De El virus Por ahora Dado que Ubisoft No ha anunciado Oficialmente nada Tómate esto Como un rumor Efectivamente Esto es un rumor Lo que he dicho antes Que es oficial Bueno, es oficial Entre comillas Es oficial cuando digo Ubisoft Que es oficial Y lo lancé Ubisoft Quiero decir Tampoco flipéis mucho, ¿no? Sobre todo yo Nos comunicamos con Ubisoft Y actualizaremos la publicación Si recibimos una respuesta Bueno, impresionante chavales Yo la verdad Que quería dedicar un vídeo A hablar de esto Porque sinceramente Me pone muchísimo Este tema Y este juego Y será uno Ahora hablando en serio Será uno de mis De mis mejores días De mi vida Y lo digo totalmente en serio Para mi canal Porque ya sabes Que yo esto Me lo paso muy bien Haciéndolo Y como digo Será uno de mis días Más felices de mi vida En cuanto salga En cuanto salga Algo de este juego Y salga oficialmente Y lo podamos jugar ya Y como digo Lo tendréis en el canal Desde el día uno Desde el minuto dos De cuando salga Ya os lo digo yo, ¿eh? Y estaré haciendo Una fiesta en mi casa En directo Te lo juro por Dios, ¿eh? Así que nada, gente Un placer como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que bueno Un like, una suscripción Se agradece muchísimo Os quiero Os amo Dejadme abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis En base a todo esto Os gusta el nombre No, porque Parasite El Rainbow Siege El Rainbow Siege Parasite Me vuelvo Absolutamente loco Gente Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que bueno Un like, una suscripción Se agradece Y nos vemos En el próximo Chao